Dolor, sufrimiento, consecuencias de mis errores Te acordarás de mí, cuando te des cuenta, que a pesar de tus errores, yo he estado para ti Vente tus miedos, destruye tus límites, nunca dudes de tu capacidad ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba, pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas, con desprecios y traiciones No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida Te burlaste de mí ¿Por qué hiciste que me enamore de ti? Si nunca me amaste Mis lamentos, ya de nada servirá Ya no sufras, el dismesa, encaujas Y con activo récord, Cliver Fidel ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba, pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas, con desprecios y traiciones No me busques, con desprecios y traiciones No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida Otra vez Otra vez La chinita del amor Y ahorita liseria, marico No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida Baila, baila Baila, baila, bancayo, bosta, goza, para Baila, baila, halla, cucho ¡Del Perú! ¡Para el mundo! ¡Y aquí se funcione! Gracias por ver el video.